Empezamos en la ciudad de Nueva Orleans, por la noche todo el mundo festeja, una pareja en específico se está alejando de las fiestas, es momento de regresar a casa, sin embargo el hombre ha tomado demasiado, tanto así que no recuerda donde se estacionó, mientras buscan el auto, pasan por la tienda de una anciana, y esto sorprende a su enamorada, como una anciana puede estar trabajando a la una de la mañana, la muchacha es algo descortés, pero su enamorado le pide que siga avanzando, a ella le gustaría ser igual de buena que su novio, entonces mientras ambos continúan caminando, la anciana los intercepta, a ella le gusta este muchacho, es bastante educado, pero lo mismo no puede decirse de la persona que lo acompaña, no debería estar cerca de una mujer como esta, los comentarios de la anciana enfurecen a la muchacha, pero antes de que ella o el puedan hacer algo, la joven es instantáneamente descuartizada, sus pedazos caen hacia el suelo, dejando al muchacho aterrado, luego la anciana lo toma de los pies, y empieza a arrastrarlo de regreso a su guarida, paralelamente en el cementerio se encuentran Banner y Charlene, a la muchacha le parece bastante interesante este cementerio, todas las tumbas están por arriba del suelo, Bruce explica que en Nueva Orleans, debajo del suelo hay demasiada agua, por eso nadie hace tumbas a ese nivel, de hacerlo los ataúdes simplemente flotarían, aquí en Nueva Orleans los vivos y los muertos viven hombro contra hombro, pero Charlene señala que si hay tumbas a nivel del suelo, Bruce explica que esas tumbas son para los pobres y los desamparados, a nadie en esta ciudad le importan las tumbas de estas personas, seguidamente en las sombras, Bruce puede divisar a Betty, y esto hace que Hulk empiece a emerger, Banner empieza a perder el control, él le pide a Charlene que vaya avanzando, debe ir hacia el hotel, y luego pasear por la ciudad, Charlene no quiere hacerlo, teme que Banner la vaya a abandonar, pero Bruce no va a hacer eso, él va a reencontrarse con ella en el hotel, por ahora debe hacer algo, Hulk empieza a liberarse y Bruce destroza las tumbas, mientras Betty se pregunta si esta va a ser su última transformación, quizás Banner ya no regrese, lo peor de todo es que podría evitarlo, solo debe entregarle Hulk a la antigua, Banner se rehúsa, Hulk es el arma más poderosa sobre la tierra, no va a ponerla en malas manos, al mismo tiempo, Charlene camina por la ciudad, y de casualidad se tropieza con un policía, el oficial parece reconocerla, así que Charlene intenta escapar, ella ingresa a una tienda de antigüedades, dentro una anciana la recibe, volviendo con Bruce, Betty insiste, debe entregarle a Hulk, la antigua hará que todos ellos vuelvan a ser humanos, Bruce se rehúsa, él tiene que cuidar a Charlene, pero según Betty, ya no tiene por qué preocuparse por esa muchacha, Banner enfurece y pregunta qué demonios ha hecho, Hulk intenta atacar a Betty, claramente esta no es ella, entonces Betty se transforma en la arpía, la mutada gama explica de que ahora ella es parte de algo mucho más grande, además Hulk sabía que era peligroso acercarse a otras personas, volviendo con Charlene, la anciana pregunta si está buscando algo, y la muchacha responde pidiendo acceso a la puerta trasera, lamentablemente esta tienda no tiene una, Charlene continúa avanzando a la tienda, ella busca esconderse, y la anciana parece captar esta sensación, claramente alguien la está persiguiendo o está en peligro, en ese momento el policía ingresa, y esto aclara las dudas de la anciana, ella va a encargarse del policía, amablemente le pide a Charlene que se esconda aquí al fondo, y luego va a encarar al oficial, el hombre le pregunta si es que ha visto a una muchacha, la anciana responde de que no tiene buena memoria, no recuerda haber visto una, el oficial le comenta que esa muchacha está siendo buscada por asesinato, y la vio ingresar a esta tienda, pero según la anciana, ella es muy olvidadiza, estos tiempos son olvidadizos, y están llenos de gente tonta, todos han olvidado los modales, y no le muestran respeto a los ancianos, mientras tanto Charlene continúa explorando, y recuerda lo que Banner le dijo, el subsuelo de Nueva Orleans está lleno de agua, incluso es difícil que hayan sótanos, pero esta tienda si tiene uno, cuando la muchacha desciende, encuentra algo bizarro, y paralelamente, la anciana le dice al oficial que no va a tocar a esa muchacha, ella ya ha visto esta situación, un hombre escondiéndose detrás de su placa para lastimar a las muchachas, la anciana va a protegerla, sobre la mesa, Charlene encuentra algo extraño, la efigie de alguien, y esta estatuilla le habla, además, la anciana empieza a bajar al sótano, ella va a proteger a Charlene, nadie le va a hacer daño, será una de sus pequeños ángeles. Muy bien muchachos, así culmina un capítulo más de Hulk, por Philip Kennedy Johnson, y nuevamente repetimos el formato, Hulk llega a un nuevo pueblo, y se encuentra con un nuevo monstruo, y más problemas. En esta ocasión tenemos a una anciana medio extraña, pero no es el único problema al cual se enfrenta Hulk, también debe lidiar con Betty. Me gustaría que pronto nos muestren cómo es que Betty se unió a los villanos, o si es que está siendo controlada, porque se me hace algo extraño eso. Antes de esta aparición, habíamos visto a Betty haciendo equipo con los Defenders, por lo menos ahora Hulk y Bruce van a tener que hacer equipo para proteger a Charlene. Lo que también le pregunto es, ¿con quién van a hacer equipo? En el cómic hay un oficial de policía fantasma, parece porque es todo azul, pero no lo reconozco de ningún lado, ni siquiera mencionan su nombre, así que, ¿podría ser él? Tal vez, no lo sé. En mi opinión muchachos, este capítulo ha sido una B, pero diganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal, ellos hacen que estos videos sean posibles, si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.